¿Alguna pregunta de los compañeros? Primero que todo el operativo de Semana Santa en el que participa la Cuespris junto con otras instantes. En nombre de la Secretaría de Salud y del señor Secretario Licenciado Pedro Hernández Flores, les damos la más cordial bienvenida. ...conocer las características del operativo. El doctor Víctor Samuel Santana Maldonado, director. Gracias por asistir. De igual manera damos la bienvenida. También nos acompaña el ingeniero Pablo, el anuncio del operativo que hará la Secretaría de Salud en las vacaciones de Semana Santa. Nos disponemos a presentarles al presidio Duque Rodríguez, director de Secretaría de Salud, a quien se demora. La Secretaría de Salud implementará el operativo que incurran o tengan algún accidente en la atención prehospitalaria. El doctor Luis Carlos Sarín nos explicará lo que representa la... ...a todos. Bueno, así es, por indicaciones del señor gobernador y del señor secretario de Salud. A continuación, el doctor Heriberto Miranda Pérez nos hablará sobre las actividades preventivas. ...calor. La temporada de calor comprende del 22 de marzo al 30 de septiembre del presente año. Y estamos trabajando no solamente con la temporada de calor. ...platicará sobre algunos temas de índole clínico que son importantes para la población. Bueno, muchas gracias, doctor Santana. Yo creo que nada más ratificar la parte más importante que es la preventiva. ...las brigadas en la sierra, va a haber un operativo en Ciudad Juárez. Vamos a estar trabajando toda la secretaría por indicaciones de nuestro secretario, el licenciado Pedro Hernández Flores, y por una indicación precisa del señor gobernador... ...que esta tarde nos acompañaron. Gracias.